¿Por qué cuando haces una dieta detox sale el león que hay en ti? Cuando estás en un momento que tienes que resolver algún problema difícil para ti y haces una dieta detox, o sea, le mandas una carga extra a tu hígado para que vaya rápido cuando el resto del cuerpo va a su bola porque la energía está en tu cabeza y en tu preocupación, ¡PAM! Tu mente y tu cuerpo colapsa y sale toda la rabia. Y si todo esto lo haces muy a menudo, comes mal, aceleras el hígado y a la vez vives inmersión, preocupaciones y rabia que no te dejan ni siquiera dormir, ¡PAM! Piedras en la vesícula. ¿Y qué podemos hacer? Antes de desintoxicar, equilibra tu mente y equilibra la energía de tu cuerpo con una alimentación neutra. Soy Raquel Sanz, experta en medicina tradicional china. Si quieres recuperar tu poder, energía, salud y sentirte bien, Agenda una cita conmigo. Aprenderás con la descodificación energética a equilibrar toda tu energía física y mental para comenzar una andadura más espiritual.